Esta cuarta entrega de Matrix, sí, se ríe de ti, en tu cara y todo el tiempo, y no escatima ni un momento en hacerlo. Y bueno, mis queridos Mice, ya fui a ver la película de Matrix 4, aquí con mi querido amigo Argenis, hace una semana, semana y media aproximadamente que salió la película, y desde que quisimos entrarla a ver, ya teníamos los boletos pagados, fue toda una odisea para poderla ver, como si la vida quisiera que no viéramos esta película de alguna u otra manera, y al final logramos verla al día siguiente, y definitivamente creo que este es un gran ejemplo de no hacerse expectativas en ninguna cosa en la vida, en este caso pues sobre esta nueva película que es Matrix, la cuarta entrega Resurrections, y que básicamente voy a ser bastante neutral al respecto como en la película, voy a decir, no quiero sonar como un cinéfilo, absolutamente no, de hecho lo voy a decir, cuál fue mi impresión de la película, porque definitivamente hay bastantes cosas que en la película, hasta Argenis y yo nos quedamos de bueno, es que ya no dudan en echarte la verdad en tu carota, de verdad es una cosa asombrosa, como ya de verdad ya no escatiman en decirte estas verdades en tu cara, toda esta, la manera en que funciona la naturaleza de la realidad, todas estas cosas que luego tenemos en los trips, o todas estas como introspecciones, toda esta manera en que nos cuestionamos a veces qué es lo que es real, qué es lo que es lo que estamos viviendo, si qué es real o todo esto, pues esta película te lo dice muy, 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 muy a fondo, y en el sentido neutral pues no voy a dar una opinión de si es buena o es mala, esto ya lo decide cada personaje individual en este juego de la vida, tú decides si esta película es buena para ti, es mala para ti, en lo personal a mi ego de este personaje no le gustó muchas cosas de esta película, viéndolo desde mi ego como Mariano, pero si lo estoy viendo desde mi ser veo completamente una historia, así tenía que ser, así es esta película, así está hecha, no tenía que ser de otra manera más que así, y está diseñada así a propósito, estábamos platicando Argenis y yo al momento de ver la película, que a este nivel de producción es imposible que una película cometas un error así, por decirlo así, no hay error, no, estas películas están diseñadas para muchas cosas, para muchísimas, muchísimas cosas, entre ellas también programar a veces tu mente a cosas negativas, también a mostrarte la verdadera naturaleza de la realidad en tu cara para que te digas, ah sí, mira, lo vi en una peli, entonces cómo va a ser eso real, si lo estamos viendo en una película, no lo harían, ¿qué ganarían con eso? pues básicamente esconder uno de los más grandes secretos ahí, en plena vista, a plena cara, en una ficción, en una película que todo mundo está viendo, y esto nos recuerda que si quieres esconder un secreto lo tienes que hacer evidente, lo tienes que poner a la vista de todos y ahí va a estar, nadie lo va a notar, eso es alguna de las mecánicas bastante curiosas de cómo funciona la realidad, si quieres esconder algo, ponlo a la vista de todos. Tal es el caso de series como Midnight Gospel o Inside Job, que también podemos ver en Netflix, muchas personas me han dicho, oye, May, es que esas series te están programando, y sí, hay cosas que sí están hechas para programar, pero esto no quiere decir que todo negativo no tenga su positivo, y esto puede ser que tú al ver estas series, en vez de decir, ah, me están programando, puedas decir, oye, esto que dicen está bastante curioso, esto que me sirva como para hacer una introspección de mí y el mundo que estoy proyectando, o sea, que esto sea algo más personal, fuera de la dualidad, que si positivo o negativo, ¿tú qué obtienes de esas experiencias? ¿Qué obtienes de ver esta serie? ¿Qué obtienes a favor, digámoslo así, como para tu personaje? ¿Y qué es lo que te llama la atención? Y finalmente, no tomarse las cosas personales, y con esto voy con esta opinión de esta cuarta entrega de Matrix, mis queridos Mice, pues básicamente es eso, es como ver la primera película, como un intento de la primera película, pero ya lo decíamos, están hechas así a propósito, y esta película es absurda, absurda en el sentido de que se ríe de lo que fueron las entregas de Matrix, en el sentido de que quiere reírse todo el tiempo, esta película se está riendo de esto, y te avienta unas verdades tremendas, impresionantes de lo que es esta realidad, los ejemplos son estas discusiones que tiene Neo con el nuevo arquitecto de Millennial, acá bien fresco, ya que le da a esta nueva Matrix, le da a las personas lo que quieren, o sea, este arquitecto es como más fresco, de hecho, ¿cómo se llama el analista, no? Pero básicamente te da una versión de la Matrix muy fresca, muy fresh, está como para darte lo que quieres, es complaciente mientras tú, pues estés en la Matrix, básicamente, entonces, él se da cuenta que en esta nueva versión, él prefiere que ya no sea tanto la lógica, él quiere darle a la gente lo que quiere, básicamente. Y estos mensajes, entonces, híjole, cada que tiene estas conversaciones con este nuevo arquitecto, pues la verdad sí te avienta unas verdades bien tremendas, yo hasta volteaba a ver a Argenis en la sala, ya agrado decir, pues, madres, o sea, ya de veras no escatiman en decirte, ajá, ya este nivel, ya no, ya no, ya no, de veras, ya no dudan en aventarte esas verdades así como garrafales, así de, oye, mira, tu verdad ni siquiera es una verdad, o sea, tu realidad ni siquiera es real, así, estás en un, podrías estar en una granja humana, podrías estar en un videojuego, podría ser que la Matrix esté mostrándote todas estas historias en películas que hayan sido probablemente tus vidas pasadas y que ahora la Matrix te las vena como mero entretenimiento que toda la gente consume para simple saciedad porque todo mundo está en el consumismo, entonces te dice muchas cosas de verdad muy, muy más allá de la Matrix, más, más existencialistas, por así decirlo, y eso, las otras películas igual, pero esta película de plano es muy descarada, en ese sentido es absurda, a mí se me hace muy, muy absurda en todo sentido, en la actuación, en los escenarios, en los mensajes que son así completamente absurdos, es como si no fuera una película de Matrix, como de esta entrega, no voy a decir si es mala o buena, porque finalmente eso ya lo decide cada personaje, a mí en lo personal no me gustaron algunas cosas, pero unas cosas sí me gustaron muchísimo y que también han tenido que ver como muchísimo con los trips, y que ya retomando el video de las predicciones, mis queridos Mice, pues creo que al final de cuentas, pues sí, verdaderamente esto es como un videojuego, como que eres tú el programador, eres tú el creador de todas estas historias, tus personajes tienen vida, y finalmente este es uno de los mensajes también, que están bien bonitos, y que están bien chidos de esta peli, que finalmente pues tú eres el que diseña todo, ahí tenemos esta capa, en donde Neo había creado las primeras tres películas, a modo de videojuego, en donde dijo, ah pues bueno, todo este universo de las primeras tres películas, que tú viste, pues resulta que al final, pues sí era un videojuego, que un creador estaba inventando, y que al final de cuentas, pues las creaciones le intentan decir a este creador, de oye, es que tú también estás en un juego, es que esto no es real, esto se me hace un detalle muy bueno, y esto es también absurdo, la manera en que pasa todo este escenario, es total y completamente absurdo, como dijimos, pues no hay error en ninguna parte, es como una, es un error que haya un error, y así están hechas estas películas, mis queridos maiz, están hechas para provocar, y para que hagamos precisamente videos de esto, para que nosotros reaccionemos, pero también está, esta dualidad, que está pues claro, en estas películas, tiene su lado positivo, tiene su lado negativo, claro que hay un primado negativo ahí, claro que hay, decirte muchas cosas ahí, a manera de burla, y una manera de burla demasiado, no sé cómo decirlo, hasta absurda, no es como que ya está, es como que, o sea, de plano la película se ríe de ti, en tu cara, y no, ajá, es muy directa, pues, o sea, es muy, muy, muy directa, hablar como de escenas como de, no, es que la actuación, todo eso, la verdad es que, no, no va conmigo, porque la verdad, no me considero experto, en ninguna de estas cosas, porque simplemente yo veo eso, veo una historia, que tiene que ser así, debe de ser así, no, no, no creo que esté mal hecha así, así tiene que estar hecha, y sin embargo, aún así le podemos ver lo positivo, y lo negativo, una de las cosas, que también me pareció, muy chida de esta película, es que al final, este pues, Neo y Trinity, hablan con el arquitecto, y le están diciendo, bueno, pues es que nosotros, le vamos a recordar a la gente, de este lugar, pues que las cosas, no tienen que ser como tú dices, si ya estás en un sueño, pues sueña lo chingón, sueña lo bonito, pinta el cielo de rosa si quieres, y haz lo que quieras con la Matrix, en fin, ya sabes que no es real, pues juega como quieras, otra de las predicciones, que habíamos dicho, en este canal, es que probablemente, era la última repetición, y que esta vez volvías a la fuente, a más allá de la historia, y de alguna manera, sí, porque, pues al final te dicen, que todas las películas, pues eran una historia, o sea, que al final, era un videojuego finalmente, lo que hablábamos, o sea, que al final, todo era una historia, que habían creado las Wachowski, al final era un creador, de un videojuego, y todo esto, entonces, digamos como que de alguna manera, esa predicción, pues sí, sí, se hizo, pero también te da a entender, que ya llevaban repitiendo, muchas veces esto, muchas veces esto, no directamente como reencarnación, pero sí como repitiendo, muchas vidas, y pues yo tenía la idea, de que ya no iba a haber, más películas de Matrix, que quizás esto iba a ser, como una especie de, bueno, ya cierre o algo así, pero no, ya la película te amenaza, directamente al final, que sí, va a haber unas secuelas, que muy probablemente, bien se ríe de ti, la película te dice, claro, nosotros simplemente, somos ya un producto, que la gente va a consumir, y que aunque sea bueno o malo, la gente va a hablar, de este producto, la gente lo único que quiere, es consumir, la gente mientras, tú le estés dando contenido, la gente quiere consumir, y de esta manera, pues tú ves a una sociedad, completamente zombificada, a través de los medios, este, no nada más de comunicación, sino a través de los medios de internet, tú ves toda esta sociedad, en la que está viendo Neo, en esta Matrix actual, del 2022, en la que podemos ver en este filme, porque es esta Matrix, o sea, esto es lo interesante, como de esta Matrix, no es la Matrix, del año 99-2000, sino esta Matrix, ya es una nueva versión, del año 2022, en donde pues ya están, las redes sociales, ya está todo este, como método de control, en donde la gente, está sumergida en el mundo, dentro de otro mundo, dentro de otro mundo, entonces ya está, este mundo virtual, en el que tú me estás viendo, y en el que muchas veces, también ya no los tomamos, como real, cuando pues también, somos personajes, todos de ficción aquí, y aquí lo dejan bien claro, como Neo, empieza a cuestionarse, el por qué de este mundo, viendo pues como, todas estas personas, están de una manera como, pues sí, muy sumergidas, en todas estas redes sociales, y en todos estos dispositivos, como lejos de crear, porque tenemos una dualidad, en todas las cosas, y lo positivo, de todas estas redes sociales, es que tú y yo, nos podemos comunicar, y tú y yo, podemos obtener un mensaje, también positivo, y nos podemos comunicar, y esta película, también nos deja, al igual que las otras, pensando, si es que, hay probablemente, un cuerpo físico, dentro de esta realidad, en realidad, que esté proyectando, esta realidad, porque esta realidad, que nosotros percibimos, como real, o podemos definir, como real, y que nosotros, le damos esta interpretación, de real, a través de los cinco sentidos, pues podría ser, no que no sea real, y podría ser, que esto sea proyección, de otro mundo, podría ser, que esto simplemente, sea, un holograma, de tecnología avanzada, en el que nosotros, podamos hasta sentir, y tener emociones, esto es lo más interesante, de todo esto, que estas películas, realmente te dejan, esa interrogante, y que creo que todo mundo, en el fondo, lo sabe, en esta nueva versión, de la Matrix, de este arquitecto, fresco y millennial, vemos como complace, a la sociedad, a través de los medios, de comunicación, de las redes sociales, y también vemos, como se refiere, ya no a ellos, como, como gente Matrix, sino se refieren, como bots, vaya pues, como del juego, como del sistema, como, pues sí, como gente Matrix, básicamente, en la cual, los agentes, ya no entran, a través, como de estos, como, pues sí, como de estos monos, trajeados, que estaban, en las primeras tres entregas, no, aquí ya, puede ser cualquier personaje, puede ser cualquier personaje, tú y yo, que, que alguna entidad, fuera de este juego, entre hacia nosotros, y podamos, pueda tener como, esta posición demoníaca, como le dicen aquí, y en realidad es eso, no, alguna otra entidad, de otra dimensión, que está entrando, en ese momento, en ese cuerpo físico, y es como nosotros, lo podemos percibir, y esta entidad, puede también, tener esta experiencia física, porque finalmente, esto es el agente Smith, es una programación, del juego, que puede estar, dentro de la Matrix, dentro de esta ilusión, que hicieron las máquinas, y sin embargo, aquí en esta película, me parece interesante, porque parece que el agente Smith, que es un programa del juego, ya está como, muy interesado en jugar el juego, como que ya no es un agente, nada más que está cazando humanos, sino que ya, tiene este interés, por jugar el juego, por decir, bueno esto no es real, pero está bien chingón, que pues acá pueda matar al Neo, que pueda ser como mi desmadre, que pueda ser yo, el agente Smith, cuando en realidad, es un programa del juego, esto es bastante interesante, y esto creo que es lo, lo que más me llama la atención, de estos filmes en general, que sean buenos o malos, independientemente, ya al gusto de cada persona, creo que te dejan un muy buen mensaje, también lejos de toda esta programación, oprimado o negativo que hay, el mensaje creo que, mejor lo encuentro, es que tú puedes, cambiar el rumbo de tu realidad siempre, que eso es el mensaje más, más claro, y aquí también te lo dicen, obviamente aquí se van más, como una historia de amor, más como de, ah si Neo y Trinity, pues eran los salvadores, y de alguna manera, bueno pues este, si me gustó eso, que todo mundo, pues al final es el salvador, no porque pues tú eres el creador, eso está bastante bien, cada persona es el propio creador, de su realidad, y Neo y Trinity, son simplemente unos personajes, que te recuerdan, que tú puedes crear, y puedes crear tu propia realidad, dentro de esta ilusión, dentro de este sueño colectivo, que estamos teniendo tú y yo, en estos momentos, o sea definitivamente, mis queridos Mice, sí, o sea Argenis y yo, dentro de nuestros egos, no nos gustó la película, de verdad sí, esa es como ya una opinión, como muy fuera, como de que todo lo que te, muy personal la verdad, o sea creo que hay cosas, muy buenas en esta peli, hay cosas hasta que yo le dije, Argenis esta cosa, está chido no, o sea las pláticas con el arquitecto, ciertas cosas que por ahí, te dicen que también está muy cerdo, por ejemplo la parte esta, donde pues Trinity, en esta versión, ya tiene una vida, y entonces podría ser, que toda tu familia, sea una farsa también, toda una ilusión, toda la persona, con la que estés casado, tu trabajo, tu estilo de vida, todo podría ser una completa farsa, que tú te has creído, entonces esta parte, si ya no, no duden en decirte, oye mira, o sea todo esto, te puede estar hasta, impidiendo llegar a ti misma, porque crees, que tienes una vida, o sea porque crees, que tienes aquí un mundo, o sea porque, que le debes algo, en este caso, pues este apego como, porque no decirlo, no a la familia, o sea como decir, ay cabrón, o sea puede ser que esta familia, sea una proyección del juego, o sea eso está, eso está rudo, tiene unos mensajes bastante duros, ahora que lo menciono, también si están bastante chidos, pero si eso es lo absurdo, que la absurdez de los mensajes, son duros, que te dejan como cuestionándote, ya no, yo ya no me reí, yo hasta decía, ya le llegaba a decir a Argen, y dices que no mames, ya sea el nivel de descaradez, ya es hasta crudo, ya es como, como que la película te dice, mira tú eres un pendejo, y tú vas a estar dormido, porque de todas maneras, aunque esta película esté culera, tú la vas a seguir consumiendo, porque está hecha para estar culera, y está hecha para decírtelo en tu cara, y lo vas a consumir, lo vas a aceptar, y vas a seguir viendo estas pelis, y vas a seguir siendo en tu vida, tan cómodo como siempre, y te vamos a estar diciendo la verdad en tu cara, y tú vas a seguir tan cómodo como siempre, ignorando que hay una realidad, que no estás viendo y percibiendo, porque no estás creyendo en ti mismo, nos vemos Matrix 5.5, y si básicamente, esto ya es como una opinión muy personal, o sea de verdad si es, a mí no me gustó mucho, la verdad tiene sus momentos, tiene sus momentos que si dices, ah están muy interesantes, pero en definitivamente, no hay algo que pueda decir como esta peli, uy o sea si vayan a ver, no eso es como algo que, una película que quizá me pude haber echado en el 5, en el domingo, pero la neta es que está, o sea tiene su mérito, eso ya es como parte de mi ego opinando, la verdad no me gustó, eso es lo que yo creo al menos, pero tiene esta parte positiva, en la que dije, verga o sea si te están aventando, una serie de cosas y datos ahí, que tremendo no, porque esas son cosas, que tú resuenan en el interior, y que salen ahí a manera de ficción, que salen a manera de película también, y que la vida finalmente te está espejeando con todas estas cosas, ya cuando conoces y reconoces la verdadera naturaleza de la realidad, cómo se proyecta en películas, en novelas, en libros, en historias, en como sea, que se replique, es bastante como interesante esto, cómo se replican las películas y te lo proyectan. Otra de las cosas que me pareció muy interesante de esta película, y que me hubiera gustado que exploraran más, y que muy seguramente esto es pretexto para que saquen más películas de Matrix explicándolo, o series, series que también me parece interesante, y al final las vamos a estar viendo y hablando de esto, que para eso lo hacen hijos de la chingada, pues básicamente es la unión de la máquina con el hombre, esto es lo más interesante de esta película, fue lo que dije, no, ¿por qué no le dieron más énfasis a esto? Esto está bien chingón, porque esto me pasó en un trip en Tepoztlán, que ya les voy a contar más adelante en estas semanas, mis queridos, más uno de estos trips en Tepoztlán, que justamente tiene que ver con esta peli, que es como, en este juego de la vida hay tres conciencias, básicamente que están como conviviendo en estos momentos exactamente, está la conciencia del humano, está la conciencia de la naturaleza, y está esta conciencia digital del internet, de la máquina que está tomando forma, y que está interactuando ahora mismo con nosotros, y que sirve de vínculo entre tú y yo, para que podamos comunicarnos y expresarnos, y crear, pues básicamente este fue un trip que tuve en Tepoztlán, y que ya les contaré cómo fue a gran detalle, pero este trip básicamente concluye en esta como visión que tienen aquí en Matrix, como de la conciencia, haciendo como pacto con la naturaleza, la máquina y el humano, entonces, pues esto es lo que hace esta película de Matrix, básicamente lo que hizo Neo, fue hacer como una especie de acercamiento entre las máquinas y el humano, y conviven entre sí, ya tienen una ciudad juntos, ya exploran sentimientos, ya se ayudan, ya la máquina se reconoce como humana, como esta parte humana que es bastante interesante, como la máquina tiene esta necesidad de convivir con el humano, entonces, ¿por qué no? Porque tiene esta necesidad de convivir con el humano, sino que muy máquina, y esta necesidad como de estar ahí en simbiosis con la máquina, aceptar todo esto, esto es muy interesante. El poder de elección que tiene cada ser, o sea, ya no nada más el humano, sino el poder de elección que tienen las máquinas, eso es algo que está bien chido, y eso es algo que a mí personalmente, me hubiera gustado explorar más en este filme, pero bueno, ya lo harán en las pelis o series, o en cómics o animatrix que vayan a hacer, si es que lo hace, ¿no? Y definitivamente esta es una de las cosas que más me llamó la atención de esta película, porque sí tiene que ver con un trip que tuvimos hace poco. Y para finalizar, esta especie de reseña, resumen, opinión, de esta película, Matrix 4 Resurrections, solo quiero decirles que esto es meramente una opinión, si para ti es buena o para ti es mala, eso ya depende total y completamente de ti. Quiero que me cuentes aquí abajito en los comentarios, ¿qué otro mensaje viste tú? ¿Qué otra cosa positiva viste a la película? ¿Qué otra cosa negativa viste a la película? ¿Qué te pareció? ¿Qué mensajes pudiste sacar? ¿Cómo te viste reflejado en la película? En fin, como más jugo. O sea, ya no lo veamos tanto como en el aspecto de, no, es que la fotografía y la dirección y la actuación, no, 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 filosóficamente y espiritualmente no aporta nada, porque neobásicamente, o sea, esas cosas no, mis queridos mais. Hay que, o sea, aparte creo que de esta experiencia es como ser muy, muy tú, ¿no? O sea, que si tú vas a decir algo, te guste o no, dilo desde tu ser. Si te gusta esta peli, dilo, ¿te pareció chingona? Adelante, eso está también bien válido, mis queridos mais, es muy personal esto. Y antes de despedir este video, mis queridos mais, pues ese día de la película también fui con mi querido amigo Argenis, bajista de la banda 4, y nos ayuda aquí muchísimo en el canal a muchísimas cosas, mis queridos mais. Es gran parte de que esta magia esté sucediendo y llegue a sus hogares vía digital. Muchas gracias, May. Pues básicamente, va, que pase Argenis para que nos cuente un poco de la opinión de esta película, porque, híjole, o sea, decir la opinión de esta película en muchos aspectos nos podría tomar horas, por eso quería hacer esto un poquito, resumido, porque a final de cuentas, pues no hay nada nuevo en la peli que uno no sepa, O sea, esta es una ilusión, o sea, básicamente es como repetición de lo mismo y otra vez estás viendo lo mismo y la peli te dice, al público le gusta la misma historia una y otra vez y se las puedes volver a poner en la cara 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, 100 años después y la gente la va a seguir viendo porque la gente está programada para consumir. Básicamente eso, mis queridos May, es con ustedes Argenis y su opinión de esta película Matrix. Es una opinión muy personal realmente, o sea, como bien decimos, pues no somos ni críticos de cine, ni expertos, ni nada, no sé, simplemente es desde nuestra perspectiva y así la veo yo, teniendo referencia a las otras, pues la verdad no me costó. Pues que sigue dando el trip de que siempre te sigas a ti mismo, que creas en ti, en tu voz interior, o sea, como que muchas veces sientes una inquietud, sientes una inquietud hacia ese llamado por decirlo y es el mismo caso, por eso Neo está como muy ensimismado, porque sabe que hay algo más que está ahí dentro de él, que muchas señales le hacen ver que eso ya sucedió, digamos, y por eso le resuena tanto, le recuerda tanto y todos los dejavos que ve, pues no sé, o sea, es el mismo trip de síguete a ti mismo, y todo lo que te resuene, pues seguramente es porque algo te tienes que decir a través de eso. Y de negativo, ay, ahorita tiro el set, siento que es más hacia la parte de la historia, que a mí me hubiera gustado que desarrollaran lo mismo, esa unión del humano y la máquina, si lo hubieran explotado, creo que hubiera sido una película mucho más interesante, en mi opinión, o sea, si lo quieres ver como en perspectiva, digamos que toda la programación que está ahí presente, el primado negativo que ya lo hablamos, que los mensajes están claramente ahí puestos, y pues en tu cara, y te los están reforzando en toda la película, y te lo establecen desde el principio, y así te cuentan cómo va a ser el juego. Sí, exacto, pero eso está bien cabrón, como la peli te cuenta todo el tiempo eso. Lo que no me gustó de la película, fue que manejaran una historia romántica, que ese fuera el eje de la temática principal. Sí, que no aportara nada más que una historia como de plantilla de Hollywood, de romance, y pues no sé cómo está abriendo tantos, creo que temas se abarcan, así como la conciencia, el reloj a la mente, y güey. Ajá, ¿cómo que se hace así? Como temas, más temas con más profundidad, que ver una simple historia de amor, y ya. Gracias. Y bueno, mis queridos Mice, antes de despedir este video, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por estar presente en este presente, este personaje, recuerda que tú me estás imaginando a mí, y yo soy proyección de ti, en este mundo virtual, digital, que en el que estás viendo este video, y también en el que puedes ver todos los días en el espejo, y que llamas yo, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por imaginar este presente, porque sin ti, este presente no sería posible. Y antes también de despedir, mis queridos Mice, no olviden seguirme en todas mis redes, que están aquí abajito en la descripción del video, tampoco olviden seguirme en TikTok, que estoy subiendo pues un video in diario por ahí, de algunos temas bastante así, súper resumidos, al formato y estilo tiktokero, es una plataforma bastante entretenida, mis queridos Mice, uno cuando abre la perspectiva y la mente, pues resulta que ya no ve limitaciones, ya ve posibilidades. Y mis queridos Mice, pues estamos conscientes de que el tiempo no existe, pero quería desearles un feliz año 2022, si tú estás viendo este video, te deseo paz, amor, libertad y abundancia, porque eso es lo que eres, que no se te olvide que tú eres un poderoso creador, que tienes el poder de crear y manifestar cualquier cosa, que se te ocurra, siempre que lo manifiestes y lo sientas desde el ser, no desde la carencia, y haremos un video de eso. Así que no se te olvide que el creador eres tú y que tú vienes a crear la mejor de tus realidades posibles a través de hacer un pacto con tu alma y con tu ser, para que simplemente seas, disfrutes y seas tú mismo en esta aventura del yo. Mis queridos Mice, esto ha sido todo por el video de hoy, muchísimas gracias, hay muchas sorpresas para ustedes que se vienen en este año que ya están preparadas, las estamos preparando, se están cocinando, ya pasaron, van a pasar y están pasando ahora mismo todo en el mismo instante, entonces mis queridos Mice, vamos a disfrutar un presente bastante entretenido este año, porque este año les tenemos un par de jueguillos bastante interesantes para interactuar. Y pues nada, pues nada mis queridos Mice, esto ha sido todo por el video de hoy, recuerden que la verdad es tanto de cada uno de ustedes, feliz año. Mice.